Por toda persona enferma que esté en este lugar, oro por toda persona enferma, Señor, que ha venido a este lugar, quita toda enfermedad del cuerpo físico y también de la enfermedad de la mente, Padre, de nuestra unidad, de no creer de Padre en el nombre de Jesús, yo lo ato, lo ato y lo he hecho fuera.